Hola, hola gente, ¿qué tal? Soy Unicroy y estamos aquí en Diablo de Reaper of Souls Parche 2.4.2, temporada 7 En este vídeo quiero traeros la build de Jade para T13 Es una build que va muy bien para Speed T13 Es una bestia, me está gustando mucho Porque tiene muchísimo daño, muchísima supervivencia Y además tiene la posibilidad de que Puedes atacar a objetivos unitargen No es como los gigantes que ellos atacan a lo que quieren Sino que aquí si te sale un goblin o lo que sea Le puedes atacar tú Como os podéis imaginar en este caso llevo las 6 piezas de Jade No llevo el anillo de grandeza real Y vamos a echar un vistazo a la build Llevo las botas con inteligencia, vitalidad, resistencia a los elementos y armadura Llevo los pantalones con inteligencia, vitalidad, armadura y 2 topacios Peto con inteligencia, vitalidad, 15% a posesión y 3 topacios El casco, inteligencia, vitalidad y probabilidad de golpe y reducción de cooldowns Hombreras, inteligencia, vitalidad, daño de área y posesión Si nos saliese con reducción de cooldowns no estaría mal Pero es mejor de esta manera, ¿de acuerdo? Seguimos con inteligencia, probabilidad, golpe crítico, daño de área en el guante Y bueno, ¿qué más lleva esta build para ser una bestia? Estamos utilizando el mojo de colmena build Que lo que hace es que aumenta un 50% hasta un 60% el daño que hacemos Cuando le metemos enjambre de langostas a los enemigos Yo lo llevo con pestilencia, no es necesario Lo podemos llevar con nube de insectos para que recibas menos daño a los enemigos Te hace más tanqui porque esta colmena directamente te reduce un 25% el daño Es una forma muy cómoda de sustituir a los PRP, ¿de acuerdo? Para GR sobre todo Bueno, ¿qué más llevamos? Llevamos la cosechadora sagrada Que en este caso la buscaremos con el máximo daño posible Habría estado bien que en vez de llevar hueco Esta iba a ser vitalidad, no hay que renunciar a la vitalidad Y llevamos el ornamento de la cumba Compro ahí, le hago el crítico, daño de veneno En este caso vamos buscando veneno Con inteligencia y vitalidad Normalmente vamos buscando veneno porque nuestra posesión suele ser espíritu envenenado ¿De acuerdo? Ahora veremos las habilidades Más cositas Para T10 voy a utilizar el cinto del oro Normalmente en esta habil para GR se utiliza el cinto que nos duplica el número de este El que duplica el número de posesiones Si vamos a frío nos lo triplica Pero en este caso nos interesa más llevar doble con veneno Y en este caso para T10 yo voy a llevar el cinto del oro con inteligencia, vitalidad, vida y armadura Bien Más cositas Nos queda por ver Los anillos Vamos a llevar el signo del viajero Con probabilidad de golpe rítico, daño de golpe rítico Y si podemos, daño de veneno Y vamos a llevar el anillo en la rosa de los vientos Probabilidad de golpe rítico, daño de golpe rítico, inteligencia Y o bien daño de área en lugar de velocidad de movimiento O bien media de daño Las gemas para T10, bueno para T13 serán apresados, poderosos y don del acaparador ¿Qué llevamos en el cubo? En el cubo vamos a utilizar en el arma una Jingum Esta build sin cooldowns es una bestia Así que llevaremos una Jingum en lugar del horno Llevamos un Quezacual para duplicar nuestro daño Y llevamos el anillo del vacío para aumentar un 300% nuestro daño Bien Puntos Paragon Vamos a llevar Daño de área, reducción de costes, vida por golpe y oro ¿Vale? Aquí priorizaríamos la vida por golpe Defensa Vamos a llevar Armadura, resistencia a todo, vida y regeneración de vida En ataque empezaremos con probabilidad de golpe rítico Daño de golpe rítico, reducción de tiempos y velocidad de ataque Y en primarios, velocidad de movimiento, mana máximo, mana máximo nos viene muy bien e inteligencia Bien Habilidades Posesión con espíritu envenenado, nuestra principal forma de sacar daño Viaje astral con paseo Usamos paseo y no interferencia porque aquí lo que buscamos Aparte de la movilidad, en este caso vamos a buscar estar dentro del paseo el máximo tiempo posible Porque vamos a estar metidos en mobs muy grandes y nos interesa sobrevivir Enjambre de langostas con nube de insectos para quitarle un 25% de daño Ya que en pestilencia lo llevamos de base gracias al mojo Cosecha de almas con consumir el alma Ya que como podéis ver no llevamos la pasiva de ectoplasma Así que para recuperar el mana utilizaremos esto Lo que hace es que nos regenera un montón de mana Pirañas con torno de pirañas para posicionar a los enemigos Y aterrorizar con tácticas de terror para aumentar nuestra armadura Pasivas Lanza de la muerte para quitarnos los cooldowns Obvia Muerte acechante para aumentar el daño tanto de la posesión como del enjambre Obvio Armonización de los pantanos para tener un poquito más de dureza Y ritual de confianza para ganar más daño Alternativa a armonización de los pantanos Si nos vemos muy sobrados rasgar el velo ¿De acuerdo? Bien Mecánicas de la vil Muy sencillas Nos vamos a poner en autocasteo el fear ¿De acuerdo? El aterrorizar Y lo que vamos a hacer va a ser tepearnos a cualquiera de nuestros aliados Las mecánicas de la vil son muy sencillas Nos metemos el paseo Fear Y le metemos Bueno Son sencillas pero hay que hacerlas en orden ¿De acuerdo? Fijaos aquí ha muerto el primero Busquemos Busquemos por aquí algún sitio en el que no estén ellos metidos Llamamos el fear en autocasteo y ya tenemos ninguna activa Veamos Algún grupito de enemigos Aquí por ejemplo Tornado de pirañas Paseo Enjambre de langostas Y un montón de posesiones Cosecha Paseo Tornado de pirañas Cosecha Ya está O sea Vamos a intentar hacerlo de esa manera En todo momento Debemos estar tirando la cosecha El tornado El enjambre lo tiraremos al entrar Aquí por ejemplo Entramos Tornado Enjambre Y posesiones Pum Una cosecha El momento que tengamos otra de los cooldowns Otra vez Vale, 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 vale Ahí estamos Y se trata simplemente de spamear en la medida de lo posible Tanto el paseo como la cosecha Lo normal Si lo hemos hecho bien Es que todo muera Y nosotros seamos inmortales Porque estaremos permanentemente en el paseo Y estaremos permanentemente cubiertos por el tornado Ahora vamos a probar otro grupo En el momento que pillemos un poquito de oro Gracias al don del acaparador Nuestra dureza se va a poner muy, muy, muy alta Nos vamos a hacer inmortales Pero tened muy presente Que si pasáis más de 4 o 5 segundos sin matar nada Eso se regenera Se reinicia Entonces tenéis que volver a pillar oro Para volver a tener ese efecto De acuerdo Vamos a ver que pasa con el boss de falla El boss de falla Es quizá lo más complicado que tenemos con esta build Aquí lo tenemos Le metemos todo El anillo, los elementos No le vamos a prestar demasiada atención En el momento que se nos ponga veneno Vamos a beneficiar la cosecha En el momento que se nos ponga Vale, vamos bien Aquí le tiramos un par de posesiones Y muerto, ya está No tiene mayor complicación Gente, las mecánicas son muy sencillas Si pudiéramos lo llevaríamos todo en autocasteo Prácticamente todo Vamos a volver a pillar los ítems Que nos han dejado los compañeros Y hacemos un par de fallitas más Fijaos, élites Aquí entramos Y cosecha Tiramos un par más Y... Cosecha Y cada vez que vayamos Cuanto más tardemos en tirar la cosecha de él Más letales seremos Por una sencilla razón Más posesiones llevarán los enemigos en el cuerpo Y por tanto muchísimo más daño se les va a picar A ver si con un poco de suerte No nos cierran antes de que lo pillemos Aquí estamos La mejor poción para esta build Sería la poción que te da armadura ¿De acuerdo? Uh, cofre amarillo Los cofres amarillos están muy generosos, eh Me están soltando 3, 4 gandales por cofre Está muy bien Vale Si estás fuera ve cerrando Pillamos esto y nos vamos Muy importante Como llevamos autocasteo en el fair Vamos a intentar cuando vaqueemos Activar el chat O activar el mapa Lo que sea para quitarnos Las Para bloquear los autocasteos ¿De acuerdo? Para que no nos corte el vaqueo Bueno Vamos a A repasar un momento Lo que son Las mecánicas Que puede ser lo más complicado Realmente cualquiera que Spamease como un loco Podría hacerlo No es complicado Pero aún así Lo vamos a repasar ¿De acuerdo? Lo voy a gastar un momentito Necesito Un mojo No Necesito un pantalón ancestral De colmillo Bueno Ya está Esquillas gastadas Vale Las mecánicas las vamos a recordar Porque son muy sencillas Vamos a valle de lágrimas Un momento Supongamos que Estamos en medio de la falla T13 O aquí haciendo contratos Aunque para contratos No es lo mejor Tornado Un par de posesiones Le metemos el El enjambre de langostas Y Pum Una posesión Vale Aquí seguimos otro poco Y otra Tornado Y otra En este caso Ya sabéis que si no mueren bichos No recuperamos los cooldowns Pum Ya está En principio esa es la mecánica No tiene más Una vez que le hemos pillado Los primeros 3 o 4 puntos Es Spam 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 Vamos otra vez a abrir falla Ya podemos Y go Tiene muchísima supervivencia Estabil A no ser que nos posicionemos Muy mal Sin tener las 10 cosechas No deberíamos morir Vale Aquí vamos a aprovechar Para acumular cargas de cosecha Y para pillar un poquito de oro Ya lo tenemos Pues avanzamos A ver si pillamos Mira dos elites Muy buen sitio Para empezar a dar cañita Nos metemos aquí Tiramos un par de cosechas Y Ya empiezan a morir En cuanto mueren Ya estamos empezando a pillar Ahí han muerto esos ¿Dónde está el elite que nos falta? Ah mira estaba ahí En cuanto mueren Empezamos a pillar oro Y en cuanto pillamos oro Mmm Nos volvemos Muy difíciles de matar También es cierto Que yo llevo ahora mismo El don del acaparador En un nivel muy bajito Lo llevo a nivel 25 O 24 Eh Habría que subirlo Mira lo llevo a nivel 16 Habría que subirlo a nivel 100 Para Bueno a nivel 50 Que es su máximo Para que nos suelte tantísimo oro Que realmente sea muy difícil matarnos Vamos a tirar por aquí arriba Ventaja de esta build Frente a colmillo Al menos a mi me parece Una muy buena ventaja Que no se queda pillado en las puertas Desventaja Que si nos quedamos sin cooldown Nos quedamos totalmente vendidos Mientras que colmillo Mientras que colmillo Se reposiciona Las pets van pillando el agro Bueno Es otro rollo A mi esta me parece Más difícil de jugar Pero a cambio Más divertida Mucho más divertida Y luego la efectividad De la build es brutal Cuando pillemos Un buen grupo de bichos Veréis como desaparecen Si lo usamos debidamente Uf Ahí atrás huele A que hay un goblin Voy a ir No se si debería Eso si Una vez que tenemos Jigmun activa Si la sabemos aprovechar Es tantísimo El daño que podemos sacar Gracias a que no tenemos cooldowns Que Puf Vale pues no había nada Voy a intentar abrir Aquí un pequeño sitio En el que no haya nada Y me teletransporto A cualquiera Venga Jolín Besaos Vale Ahí Vámonos Gente No se si considerar la speed build Pero desde luego Build para T13 Perfectamente valía Para 4 jugadores Diría que si Diría que es perfectamente valía Para 4 jugadores Vamos a ver Aquí tenemos otro elite Vamos a meter un poquito Y cayó Además lo hemos matado nosotros Tenemos bastante movilidad Como tenemos tan poquito oscuro Bulldowns No tenemos muchos problemas Para estar todo el rato Con el paseo echado Si os veis muy sobrados Quitaos este paseo Y ponedos el paseo De interferencia Y os dará tantísima movilidad Que iréis realmente muy sobrados Ahí estamos Y cayó Vamos a mirar aquí arriba Por si hubiera algo Gente No se A mi realmente esta build Me parece muy competente No se si Mejor que colmillo Con manajuma Colmillo con manajuma Diría que como mínimo Para hacer contratos Es mejor Porque es más veloz Pero para hacer fallitas T13 Están ahí Ahí Si tuviéramos Un monje support Que fuera acumulando A los enemigos Yo creo que esta Incluso sería mejor Porque tiene más boost Tiene más daño puntual Mientras que aquella Como no puedes controlar Realmente el agro De los gigantes Es distinto No puedes Hay momentos En los que se vuelve Lenta Por eso De no poder Controlarla Vale Ahí vamos bien Vamos a ver Si podemos Darle gañita A estos elites Tampoco seáis Como yo No juguéis tan estáticos Porque yo estoy mal Acostumbrado a jugar Con un don del acaparador Nivel 50 Lo cual me permite Estar siempre Hasta arriba de oro Y ahora por ejemplo Que no lo estoy haciendo No estoy jugando Con un don del acaparador De nivel alto Lo estoy sufriendo El hecho de quedarme Tan estático Sin llevar el oro Lo estoy sufriendo bastante Así que no seáis Tan estáticos como yo Vamos abajo Aún así No sé si hemos llegado A morir alguna vez En estas dos fallitas Pero diría que no Una Mira la listilla Mira la listilla Pues gente Ya está Nada más Os voy a dejar Como siempre La versión escrita De la bill Y la imagen de la bill En la descripción Espero que os haya molado A mi realmente Me parece Que Médico Brujo Esta temporada Tiene bastante versatilidad Así que excepto Los mejores resultados En los 20 primeros puestos Del ranking Son todos de Colmillo Infernal Pero tiene Versión para hacer solitario Versión para hacer grupo Tiene algunas alternativas Validas para T13 Incluso Tienes Tsuny Más sabio Para T13 Tienes Colmillo De pollo Para T13 Tienes este de Jade Para T13 O sea Tiene 3 bill Para Tormento 13 Que van bien Para GR Tienes Jade Que trabaja bien Zuni Que trabaja bien Colmillo De Pets Que trabaja bien Colmillo De Murciélagos Que trabaja bien Llevamos ya 7 builds competentes Me parece una clase Suficientemente versátil Así que gente Aquellos que hayáis escogido Esta clase Disfrutadla Y poquito más Nos vemos Nos vemos Nos vemos Gracias por ver el video.